Animalistas de Barranca Bermeja le han salido al paso a una publicación en la que se advierte sobre las mascotas como posible factor de contagio del coronavirus. Partimos de la buena fe que el gobierno local, la Secretaría de Salud específicamente de sus tareas, precisamente promover las políticas públicas y la prevención ante este virus, que pues ha sido letal a nivel mundial, diseña unas estrategias de comunicación. Y partimos también de la buena fe del animalista que nos ha reportado hoy tres casos de animales que han sido abandonados por sus familias, que literalmente se los dejaron en la puerta de su hogar de paso, con el argumento de que estaban temerosos de que el virus llegara al hogar y a esos niños que llenaban esa familia. Ella es la comunicadora social y periodista Idami Sacerodevia, reconocida por su defensa de las mascotas en esta ciudad. Asegura que anuncios como este aumenta el número de animales domésticos en abandono. Lo que estamos haciendo como animalistas es el llamado a que se diseñen las estrategias de difusión para la prevención, de cómo se evita el contagio, cuáles son las recomendaciones, el lavado de manos y etc. Pero teniendo en cuenta que no todos los ciudadanos tenemos la capacidad de discernimiento, de comprensión de lectura, que al ver un afiche donde aparece la foto de un gato, inmediatamente cualquier persona ignorante como yo puede asumir que ese animalito significa un peligro para la sociedad porque está relacionado con el coronavirus. Ha indicado la animalista que la misma Organización Mundial de la Salud ha asegurado que las mascotas no son factor de contagio.